Laura Bozzo, la querida presentadora de televisión, estrenará una serie documental titulada Laura Bozzo, del infierno al estrellato en VIX. Bozzo anunció el desarrollo del proyecto en septiembre de 2023, afirmando que abarcará desde sus inicios en la televisión hasta su larga relación con Cristian Suárez, además de compartir sus escándalos, éxitos y fracasos. Además de su vida pública, la docu-serie incluirá los problemas legales que Bozzo enfrentó en Perú por presuntos delitos de corrupción, incluido un periodo de arresto domiciliario preventivo. También se abordarán las acusaciones de fraude fiscal en México, aunque Bozzo afirma ser inocente. ¿Cuál es el momento de Laura Bozzo que más recuerdas? Cuéntanos en comentarios.